¡Avance Universitario! Somos promoción de la cultura de comunicación entre los universitarios. Somos Avance Universitario. ¿Cómo surge el proyecto de avance universitario? El jueves 1 de octubre de 1998, el entonces coordinador de comunicación social, Martín Cardoso Pérez, me pide que elabore una propuesta de un programa de radio para la universidad que sería de dos horas diarias en Radio Zacatecas y que el programa lo iniciaríamos el lunes 5 de octubre. Del jueves 1 al lunes 5, elaborar un proyecto con todos y colaboradores. Era una tarea muy difícil. Así que para mí estos 19 años han sido una magnífica experiencia de comunicación hacia la sociedad zacatecán. Estoy dentro del programa de monitor derecho y pues agradeciendo ahora sí que la oportunidad de pertenecer a Radio UAS porque más allá de ser una experiencia, también es un aprendizaje. Entonces pues la oportunidad de saber qué es estar inmerso dentro de los medios de comunicación. Teníamos poca gente capacitada en radio, tuvimos que hablarle a los colaboradores, decirles de qué se trataba y empezamos el martes 6 de octubre a las 6 de la tarde en Radio Zacatecas con un programa de dos horas diarias. No era una tarea fácil porque las personas no estaban acostumbradas a hablar frente al micrófono. El aniversario de avance universitario es una fiesta para todos. Quiero felicitar a este programa institucional y también a todo el equipo que lo hace posible, que se esfuerza por llevar a la comunidad la imagen de nuestra querida universidad, nuestra máxima casa de estudios en el estado de Zacatecas. Este esfuerzo de avance universitario, hacer una revista radiofónica de dos horas diarias, era una tarea muy difícil y al año este esfuerzo hizo que tuviéramos un espacio en la mañana y un espacio en la tarde. Y así permanecimos durante cinco años aproximadamente. Para mí ha sido muy bonito y muy significativo todos estos años y estoy realmente agradecida con todo el equipo de comunicación social porque la verdad es que han creído en mí, me han brindado su apoyo. Todos y cada uno de ustedes, de verdad, es que muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y mil felicidades, de verdad, a todos y cada uno de ustedes y enormemente agradecida. Enviamos un saludo al programa Avance Universitario, que sin lugar a dudas es un espacio en el cual quienes colaboramos damos lo mejor de nosotros mostrando desde una perspectiva crítica, creativa, propositiva, que la universidad tiene mucho que dar a la región zacatecana. Gracias. Para mí, tener un programa de avance universitario ha representado el mayor éxito de mi vida porque me ha permitido generar una ventanita que le informe a la sociedad sobre las acciones que hacemos. Durante el tiempo que he estado aquí he aprendido que no basta con solo escuchar, sino que saber escuchar ya que da un camino hacia el conocimiento. Grabar cuentos me ha dado la seguridad de hablar frente a público y ha aumentado mi seguridad y mi confianza. Yo me uno a los festejos y les dejo mi gran saludo a todos. Me parece una experiencia bastante interesante porque ya llevo alrededor de tres años, cuatro, estando semana a semana brindando temas que tienen que ver con la psicología y para mí ha sido algo muy gratificante porque para empezar, pues el espacio que se brinda aquí hacia los universitarios, sobre todo, pues es para impactar, sobre todo a la sociedad en general. Cuando ya empezamos a tener cabina, una cabina ya en forma y los colaboradores ya podían ir a grabar sus participaciones, sus colaboraciones y al mismo tiempo tener grabaciones y tener colaboraciones en vivo. Somos Avance Universitario, la voz del acontecer diario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, desde hace 19 años. Siempre al servicio de la comunidad universitaria y la sociedad en general. Gracias por escucharnos. Avance Universitario Avance Universitario Avance Universitario